¿Qué tal viajeros? Estoy seguro que alguna vez escucharon la frase que dice Cuando viajas solo, nunca viajas en soledad Pues bien, no es una frase hecha, es una verdad tan grande como un templo Pues al viajar solos, conocerán más gente en esos días que en todo el año Así que si es su primera vez viajando solos, por el motivo que sea Y están nerviosos al respecto, no lo digan más Y den el paso, que estoy seguro no se arrepentirán Pero bueno, vamos a aligerarles la faena con algunos consejos para disfrutar de esta enriquecedora experiencia Comenzamos Número uno, al buen entendedor, pocas palabras En primer lugar, no estás solo, cada vez más personas viajan solas Ningún destino está estrictamente fuera de los límites de los solitarios Aunque algunos lugares son más fáciles y más atractivos que otros En general, la mejor apuesta para los viajeros solitarios y primerizos Son los destinos de habla común Si hablas español, países como Argentina, Chile, Colombia y Perú Te harán sentir seguro Si también hablas inglés, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia Son famosos por su amabilidad y hospitalidad Número dos Al que no habla, Dios no lo oye Lo primero que debes tener presente es ser accesible Pongámoslo de esta forma Si no levantas el brazo, el taxi no se detendrá Lo mismo pasa cuando buscas compañía Trata de tener contacto visual Sonríe y no tengas miedo a preguntar Sé curioso, vícite de manera presentable Sé amigable y ya está Mucho más rápido de lo que crees Estarás conociendo gente con la que podrás compartir Las más divertidas experiencias Y quizás, con suerte, iniciar una amistad Que perdure toda la vida Número tres Para fraternizar, nada como un hostal Si quieres hacer amigos Lo mejor que puedes hacer es huir de los hoteles Elige un hostal Y todavía mejor si duermes en una habitación compartida Es verdad que tiene sus inconvenientes Pero las oportunidades de interactuar son infinitas Y por cierto, los hostales Ya no son en su mayoría esos lugares oscuros y sucios En un hostal existe cierto ambiente de empatía Y comunidad propicio Para el inicio de conversaciones Y relaciones de todo tipo Número cuatro Santo que no es visto No es adorado No tengas miedo de platicar O de iniciar una conversación Si te quedas en la habitación de tu hotel Estarás perdiendo el tiempo Pues definitivamente Solo conocerás a la recamarera Al chico del minibar O al de room service Sal a la calle Y disfruta De esta forma podrás iniciar una conversación O al menos preguntarle algo A alguien que te acompañe en una fila En el lobby del hotel En un casero automático O en una cervecería No importa en donde estés Ya verás que en cualquier momento El mundo ofrece gente platicadora Y amigable Que se interesará en tu elección de viajar Así pues No dejes que el ratón Te coma la lengua Número cinco Los amigos De mis amigos Son mis amigos Un buen comienzo antes de partir Es comentar tus planes de viaje En Facebook, Twitter U otros medios de comunicación social Es posible que te sorprendas Al descubrir Un viejo amigo perdido de la universidad Que planea recorrer España Al mismo tiempo que tú O tal vez Un compañero de trabajo Que tiene familia en ese país Que cautiva tus sentidos Número seis Al lugar que fueres Haz lo que vieres En cualquier destino Trata de acoplarte Lo más posible A los roles de la región Observa cómo interactúan Los hombres y las mujeres en la calle Y apégate A esas normas Recuerda que por el simple hecho De viajar sin compañía Llamarás la atención De quienes como tú Buscan relacionarse Con otras personas Por eso No es necesario Que te preocupes Tanto por tu apariencia Siempre y cuando Sea discreta Número siete El comer Y el rascar Todo es empezar Después de la inseguridad Comer solo Suele ser el mayor temor De las personas Que viajan solas Sin embargo En la práctica Puede ser mucho más fácil De lo que piensas Un buen consejo Es conseguir un asiento En la barra De un restaurante local En lugar De una intimidante mesa Pues siempre hay gente Para charlar Incluyendo al mesero Y por si fuera poco Esta acción Grita a los cuatro vientos Que eres accesible Y predispuesto A una conversación Por otro lado Si no te sientes Con ganas de hablar Lleva un libro O una revista Para mantenerte ocupado Pues estos son siempre Buenos compañeros Del viajero solitario Viajeros Es posible que algunos De ustedes disfruten Su soledad Pero probablemente También quieran Conocer gente Y nuevas formas De pensar Vivir Y por qué no También de viajar Si te gustaron Estos consejos Dale like No te cuesta nada Y compártelo Con los demás No seas dísculo Hasta la próxima Y viajamos El segundo día